Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a enseñar esta imagen, acá podemos ver que esta es la caja, el empaque de Transformers World for Cybertron Arise Fast Track y bueno, acá pueden ver, esta es la parte frontal de la caja de esta figura y bueno, y si vamos a ver las otras imágenes bueno, estos son comentarios de usuarios de Facebook que han comentado la figura, como ustedes pueden apreciar y bueno, bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao